Solo un pie Desde las cenizas me levanto No importa cuánto siempre avanzo Mis sueños se encienden, dan vida a mi ser De la oscuridad guardo fe La fe inquebrantable me hace volar Con cada paso siempre llegar Hasta el final, hasta el final Con la fe en mi pecho nunca rendiré Las olas golpean, pero no me ahogan Los vientos soplan, pero no me doblan Soy un guerrero con la frente en alto La fe inquebrantable me hace volar Con cada paso siempre llegar Hasta el final, hasta el final Con la fe en mi pecho nunca rendiré La fe es mi escudo Mi armadura y mi espada Con ella en mi mano No hay batalla que no pueda ganar